El viernes pasado constituíamos el Consejo de la Reserva de la Biosfera para los próximos cuatro años. Se constituye cada vez que se conforma una nueva legislatura. Y después de constituir este órgano, una encuesta del Centro de Datos del Cabildo ha recogido el sentido de lanzaroteño, que ve fundamental mantener el estatus de reserva de la biosfera. Una de las preguntas era qué pasaría si Lanzarote perdiera la condición de la Reserva de la Biosfera y la ciudadanía decía que sería un impacto negativo para nuestra isla y para nuestro territorio porque consideran que la Reserva tiene que ser ese foro, ese foro de debate para hablar no solo del paisaje y hablar también de nuestro entorno, sino hablar de muchísimos aspectos. Muchos aspectos que conforman un todo para Lanzarote. Samuel Martín considera que en la última legislatura del PSOE, con corujo a la cabeza, se trabajó poco en ese aspecto. Es verdad que ha estado olvidada en los últimos cuatro años y eso también se refleja en esta encuesta y nosotros lo que queremos es hacer que la Reserva sea más participativa. Solo hay un dato que dice cuál era la importancia que tenía la Reserva de la Biosfera para el gobierno anterior. No se constituyó el Consejo de la Reserva de la Biosfera entre 2019 y el año 2021 y solo en los últimos cuatro años se convocó ocho veces. También esa encuesta recogía que a día de hoy las dos realidades que más preocupan al ciudadano residente son el precio de la cesta de la compra y el de los alquileres. Nosotros del Cabildo de Lanzarote, en colaboración con el gobierno de Canarias, estamos trabajando para intentar paliar el problema de la vivienda que tiene la isla de Lanzarote con los escarecimientos de los alquileres. Esta encuesta con participación ciudadana se ha llevado a cabo coincidiendo con el trigésimo aniversario de la declaración por parte de la UNESCO en 1993 de Isla Reserva de la Biosfera.